Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí al canal. Mi nombre es Elena García, me presento para las que sea la primera vez o has pinchado por casualidad en uno de mis vídeos. Me presento y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de las últimas cositas que he cogido. Tengo cosas de decalón, tengo cosas de primar, tengo cosas de pepco, tengo una joyita, tengo muchas cosas de ropa de Halloween, joyas. Tengo un poco de todo, voy a hacer un haul random variado, pero con cosas espectaculares. Así que si no te quieres perder estas últimas compras que tengo por aquí abajo lleno de cosas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, comenzamos. Lo primero que voy a enseñar es una joyita, es lo único que me han mandado, es lo único que es de colaboración. Pero es que, bueno, todavía estoy pellizcándome de que me hayan querido mandar estas cosas agradecidas de la vida. Tienen una calidad brutal y jamás cuando yo empecé en todo este andaje de YouTube y de redes sociales y de todo, pensé que jamás me iban a mandar cosas con tantísima calidad y tan buenas, pues eso, para que las conozca y para que... Pues porque me la han querido mandar, me la han querido mandar y estoy hiper mega agradecida. Os las voy a enseñar y empezamos pero ya. Bueno chicas, lo primero que os enseño es unas joyitas que me han mandado, las he elegido yo las que he querido. Me dijeron, métete en la página web, elige lo que te guste, lo que más te guste, que nosotros te lo enviamos. Que nos digas lo que te parece, si quieres lo enseño, si no, no lo enseño, es que es para ti. Estoy alucinando todavía, pellizcándome y diciendo, pero bueno, agradecida con el universo, con la vida, con todo de que marcas tan grandes y tan de buena calidad y de joyas quieran mandarme sus cosas. Es que estoy alucinando todavía. Lo voy a poner por pantalla, me han dado un código de descuento que ahora os lo comparto. Y bueno, estoy alucinando con las joyas porque son diamantes, todos son diamantes de primera calidad. Tienen certificado, todo te viene súper bien. Ha tardado en venirme 4 o 5 días, que no ha tardado más desde que lo pedí. Y bueno, las cajas en las que vienen, he pedido 3 piezas. Las cajas en las que vienen son estas, en verde, con dorado, cuida muchísimo los detalles. Esto que se ve aquí, no sé si se aprecia, pero es una corona así en dorado. Y toda, cada joya viene con su carta, con su certificado de el diamante que lleva, cuánto mide todo. O sea, todo, 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 todo. Empieza a enseñaros. Bueno, cada sobrecito, cada joya viene acompañado, como ya he dicho, de su sobre. Y el sobre que trae, pues trae un certificado de autenticidad, de el diamante, de la piedra que lleva la joya. Ahí lo podéis ver, con todo su certificado y la tarjetita de autenticidad del diamante. Su número de grabación de autenticidad y todo. Deciros que estas joyas salen un poquito mejor de precio porque los diamantes son cultivados en laboratorio, son hechos en laboratorio. Pero tienen una calidad brutal y las joyas son súper exclusivas. Yo me he querido pedir 3 piezas. Una de ellas ha sido este anillo, que espero que se esté apreciando ahí, enfoque bien. Lo voy a poner en el dedo. Mirad qué preciosidad de piedra es, ya os digo, un diamante. Ahí lo podéis ver. Y no puedo estar más contenta. Me parece un espectáculo de anillo. Me lo he querido combinar con este colgante. Tenían con piedrecita en rosa, pero el blanco me parece espectacular. Este otro colgante, os voy a dejar los links a las 3 piezas que yo me he pedido, al sitio web. El código de descuento, que es, ya os lo digo, Elena, con H, Elena, todo junto y en mayúsculas. Elena, es el código de descuento para... Este es el colgante, mirad qué preciosidad. Encantada. Y la pulserita, mirad, la pulsera no me puede gustar más. Esta sí me la cogí, estaba agotada con la piedra en blanco y me la cogí con una piedrecita en rosa, pero en rosa. Ahí lo vais a ver. Es de estas que te las pones y se ajustan con cordoncito. Y mirad. La piedrecita en rosa, pero en rosa muy pálido, muy pálido. Y el cierre lo tiene así. Pues tú te lo pondrías así. Ahí la podéis ver. Ahí la podéis ver mejor. La pulserita es súper fina y súper bonita. Y el anillo no me puede gustar más. Le doy la gracia infinita por mandarme, pues, esta joyita. La calidad brutal, la presentación exquisita. Ya os digo, sus sobres de diamante de autenticidad. Siempre sale muchísimo más. Tienen varios materiales, pero yo las joyas son plata de 925 con el diamante. Son diamantes cultivados que siempre salen mucho más económicos, pero tiene el brillo, tiene la calidad. Pues eso, de ser un diamante. Que es que se nota a simple vista. Estoy súper encantada y agradecida. La he confiado en mí, pues, para mandarme para que probase su joyita. Y ahora ya nos vamos a meter de lleno con las compras que he hecho. Bueno, chicas, lo primero que os enseño es tres cositas que cogí en decalón porque a mi niña la hemos apuntado a natación. De actividades transcolar este año, pues, queríamos que aprendiese a nadar y la hemos apuntado a natación. Esto lo enseño más que nada porque sé que sois muchas mamis que tenéis niñas que la habéis apuntado a actividades transcolares. Y, pues, por enseñaros, si estáis en la misma situación que yo, gafitas de natación que necesitaban llevar. Estas salían, eran de las más económicas, 5 o 6 euros. Y son estas de aquí. Ahí las podéis ver. La cinta es gordita y se regula de aquí atrás. También se regula, como son niños pequeños, se regula, ahí lo podéis ver, tamaño S, M o L. Se ajustan de aquí para que se queden los ojitos como más cerrados o más abiertos. Son bastante bien, bastante, están bastante bien. Y nada, pues, sus gafitas para la natación que necesitaban llevarla. Luego le he cogido este gorro que es, tengo que deciros que es de adulto. Costaban lo mismo los de niños que los de adultos. Los que son de goma, engomados, porque los que son de tela costaban un euro y algo, muy económico. Pero mi niña tiene mucho pelo y yo no voy a estar todos los días que vaya a natación secándole el melón de pelo porque me puedo, se me puede ir la vida en eso. Y tiene mucho pelo. Entonces, al recogerle un moño, una trenza o algo, los de niños los voy a demasiado, demasiado, demasiado apretados, achuchados. Esto está muy bien porque por dentro es de tela pero por fuera es de plastificado para que no le entre el agua. Entonces, no le aprieta, no le tira del pelo por dentro pero... Y le he cogido el tamaño de adulto que pone aquí los centímetros, adulto, 56, 60. Da de 56 a 60. Pues como tiene mucho pelo, aunque su cabecilla es de niña, yo creo que le va a ir bastante bien. Mejor que el de los niños pequeños porque eran demasiado pequeños. Así que esto también se lo hemos cogido. Esto sale en 6,99 o 7,00, rondando los 7,00 euros y cuesta igual de niño pequeño que de adulto. Y para terminar de décalón, pues le hemos cogido estas chanclitas que no son las típicas metidas por el dedo porque ya no las aguanta. Y son pues para las duchas, para entrar hasta la piscina, para luego salir para la ducha. Son muy graciosas en verde 20 y llevan ahí como ese zorrito en coral. Y por debajo son antideslizantes. Hemos cogido estas que cuestan 6,00 euros, había otras más económicas, pero no eran antideslizantes. Digo, allí se puede matar la chiquilla con los azulejos, el agua, esto y lo otro. En total, para ducharse, salían tras de la piscina y tal, pues las chanclitas que también le hacía falta. Y ahora ya os voy a enseñar una cosita que tengo de primar, que estuve el otro día. Compré varias cosas, pero esto digo, se los tengo que enseñar a mi belleza porque es que no me puede gustar más. Es un conjunto de 4 paños de cocina, miden 45 por 65 y tiene un precio de 4,50 en primar. Ahí podéis ver el precio. Y pues nada, trae 4. Y mirad qué tonos más monos, tanto para otoño como para el invierno. Trae este estampado en flores. Luego trae este, que yo lo utilizo muchísimo y luego al final se me acaban poniendo feos, porque lo utilizo mucho para secar la vajilla y colocarla en los muebles ya se quita, si sale con alguna gota del lavavajilla. Esta en rosa, esta en tostado café y este es la mismo, estos son más de secar y estos son más de paño de cocina. Este es en florecita y este es en línea. Café y beige, me gustan muchísimo. 4,50 digo, me parece genial de precio, sale a un euro y poco cada paño de cocina y trae 4. Así que muy, muy, muy bien. Y ahora ya me meto de lleno en las compras de Pepco. Lo primero que enseño, que ya los tenemos en la cocina medio terminados, es estos cereales. Estos cereales que están buenísimos. Trae como nubes, más menos. Esto que se ve así de bujito, lleva azúcares por un tubo. Pero bueno, para una chumina de un yogur con cereales, una vez que la hemos comprado en la vida, pues bueno, esto tiene que tener una cantidad de azúcares que no quiero ni mirarlo. Pero está eso, trae nubes y cereales. Está muy rico, la verdad. Más cositas, compras de Halloween. He hecho compras de Halloween y he hecho compras normales. Voy a empezar enseñándoles lo que se puede quebrar, que son cositas de Halloween. Cogí esta calabaza de decoración para meterle una velita adentro. Y esta tiene un precio, ¿dónde está la etiqueta? Un precio de 6 euros. Ahí lo podéis ver. El primer precio, 6 euros. Y es bastante grande. Es de cerámica, por ahí le metes la vela, que me pareció muy útil. Se le ilumina la cara y es pues muy de Halloween. Que siempre en Halloween me gusta adornar pues cuatro cositas de Halloween. Y también cogí esta otra, que es más pequeñita para poner una al lado de la otra. Esta es negra, de tercio pelo. Y esta, ¿qué precio tiene? Porque lo tiene por aquí la etiqueta. Vamos a ver. Ahí lo podéis ver. El primer precio, 4,50. Y me parece muy mona la grandecita para ponerla al lado de la negra. Y decorar pues sí de Halloween. Me parece muy, muy, muy gracioso. Así que esto es lo que me traje por aquí de Halloween. Más cosas que me salen. Vi este bolso que me parece precioso. Y dije, pues se lo cojo a mi niña para lo mismo, para la natación. Mirad qué bolso más bonito. Estaba en la zona de niña. Tiene esas letras. Por aquí es como brillantito. Este es la de chubasquero. Trae aquí fuera una cremallera. Y luego el asa viene muy reforzada. Y dentro tiene más bolsillitos pequeños y la cremallera grande. Y pues eso, lo quiero para echarle su chancla, su bañador, su toalla de la piscina. Y sus cosas de la piscina. Y ella que vaya con su bolso. Porque yo tenía bolsos del gimnasio pero son enormes. Entonces este es perfecto para su tamaño. Y tiene un precio de 7 euros. Ahí lo podéis ver. Es monísimo. Y ya ella va combinadísima y súper guapa para su piscina. Cositas de Halloween. Voy a mezclar porque estoy sacando conforme me voy encontrando. Camiseta para mi niña, para mi Jimena de Halloween. Está haciendo todavía unas calores increíbles. Es de rayitas con el gato de lentejuela. Y esto le sirve para Halloween, le sirve luego y le sirve para siempre. Cuesta 4 euros. Y tiene un precio de 4 euros. Y la ropa en pesco tiene una calidad muy bonita. Le intenté buscar para ver si para mis chiquitillas había. Pero en talla tan pequeña no había. Me quedé con las ganas de comprarle las dos iguales. Pero le cogí esta camiseta para que, muy otoñal, para que vayan las dos iguales. Esta tiene un precio de 3 euros. Ahí lo podéis ver. Y esta se la cogí a Adriana. Y le cogí la misma a Jimena. Así que por 6 euros, ¿quién no lleva a las niñas vestidas iguales? Y además es un tono muy, muy, muy otoñal. Que por 6 euros está genial las dos camisetas. Y van vestidas iguales. Y a mí me encanta llevar las vestidas iguales. A Jimena le cogí este pantalón que tiene una calidad brutal. Tiene un precio de 4,50. Que es que yo alucino con los precios. Y es este pantaloncito de aquí. Lleva todo el filo de la pierna. Un volantito. No sé si lo apreciáis. Todo, todo el filo de la pierna. Y los pantalonicitos tienen una calidad brutal. Y me gustan muchísimo. Y bueno, que hay de todas las tallas. Yo le cogí a ella la talla 7-8 años. Porque está muy grande. Aunque tiene 5, 4,50. Y están genial. Están genial. Y además le combina con la camisetilla. Ya veis. Súper, súper bonito. El conjunto muy bonito. También buscaron le aquí. A ver si había pequeñitos para Adriana. Pero ya de su talla pues no lo encontré. Pero bueno, las camisetas por lo menos me las puede traer iguales. Otra comprita de Halloween. Camiseta para mí. De la... De esto, de licencia de Disney. De Mickey. Costó 7 euros. Ahí podéis ver. Primer precio. Y mirad qué camiseta. Yo me cogí la talla S. Va desde la S hasta la 3XL. Que había también camisetas para mi madre. De hecho, se las iba a comprar. Ahí veis las 3XL. Se las iba a comprar igual. Para ir las dos iguales. Y le quedaba perfecta. Luego al final no la cogió porque prefirió comprarse unos jerseys y otras cosas. Y dijo, es que para Halloween pasó lo para un día. Pero mirad, esta es en negro. Mirad qué bonita, eh. De algodón en negro. Trae la cara de Mickey Mouse como hecha a una calabaza. Con brillantito, así como purpurina gris. Y luego tiene esta frase bordada en naranja. Que pone Halloween y tal. Así que me parece súper, súper bonita. Tiene una calidad brutal. Que por 7 euros está genial. Y lo mismo, es de Halloween. Pero si luego te la quieres poner cualquier día con un vaquero. Pues es como la de mi niña. Que te la puedes poner tranquilamente. Que tampoco es que sea súper, súper llamativa de Halloween. Más cosas que recomiendo muchísimo. De pesco. Y me gustan mucho, mucho, mucho. Las gomitas para el pelo para las niñas. No le dan tirones. No le hacen marca. No le arrancan los pelitos. Esta me costó 1,30€. Pues esto. Los 6 coleteros. Y me gustaron mucho porque trae perlitas. Trae perlitas y le adorno un montón. No es el típico normal, sino que trae la perlita. Más cosas. Le repuse este tipo de gomita. Que yo ya, ella ya tenía. Trae 6 también. 2 moradas. 2 rosas oscuras. 2 rosas claritas. 1,30€. Y esto es lo mismo. No le hace marca, no le da tirones, no le arranca el pelo. Y para mí, para adulto, pues me quise coger estos tonos. Café, beige. Que estos los utilizo yo mucho. Me parecen muy básicos. Y este tiene un precio de 80 céntimos. Que es que es súper económico. Así que repuse gomas. Porque yo no sé cómo lo hacemos, pero las perdemos. Yo no sé dónde las metemos, pero desaparecen de mi casa. Y para terminar, para terminar ya del todo, Jimena tiene su disfraz de Halloween, pero le faltaba algo para la cara, de pintarle, caracterizarla. Y como va así, como de gatita, pues en morado y negro, pues le encontré esta máscara. Esta máscara. Que ya os grabé y os subí el vídeo del tour de Pesco de todas las cosas de Halloween. Os enseñé todas las calabazas. Todos los modelos que había de disfraces. Todas las máscaras. Si no lo habéis visto, es el vídeo que subí el martes. Creo que es el anterior a este. Está para atrás en el canal. Os lo dejaré etiquetado por aquí arriba. Para que le echéis un vistazo porque había de todo. Y esto costó 1€. Y podéis ver que tiene un precio de 1€. Y es de terciopelo. Tiene una calidad brutal y no hace daño. La gomilla esta no hace daño. Viene muy bien. Y le adorna la cara. Va a ir ya muy graciosa. Mirad, me la voy a poner yo porque lo veáis. ¿Ves? Le adorna. Va viendo muy bien. Y va de gatita. Y ella está encantada. Que hasta incluso para... No sé si tendrán... Creo que tienen que ir también al cole disfrazado. Pero hasta para ir con la camiseta de gato. Vestida de negra. Y la máscara de gato. Pues me parece también muy gracioso. Y nada chicas. Con esto y un bizcocho. Hemos terminado el haul de hoy. Las últimas compillas que he hecho. Tanto pues para empezar las actividades extracolares. Como de Halloween. Que ya mismo. Como cositas que se me han ido cruzando. Las joyas. Estoy encantadísima. Tienen una calidad brutal. Para un regalo. Traer el certificado. Traer la carta. Traer la tarjeta de certificación del diamante. Y os sale mucho más económico. Porque son diamantes elaborados en laboratorio. Espectacular la calidad que tienen. Os voy a dejar todos los links en la cajita de información. Código de descuento. Y todo, todo, todo. Pues toda la información aquí abajito. Pinchando. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que el botoncito que pone. Justo por aquí vamos a suscribirse. Si activas la campanita. Yo te aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos muy, muy, muy prontito en el siguiente. Nos vemos muy pronto. Un besazo. Y... ¡Chao!